No, tienes que ir. No, te llevas en el barco de Barcelona, Tengo que ir. ¿Cómo te lleves? Tienes que ir. Tienes que ir. ¿Lo que te llevas? ¿Qué haces? Tienes que irme. ¿Qué? No. ¿Qué te llevas en el barco? ¡Bugün var! ¡Ale ответito! ¡Ale ответito! ¡Ale Philippam! AA Opa! Lalettería de la palabra Todo el mundo Yo lo Victim Yualitho Cosím Unlaughs Normalmente H续 Uno de Bu you De I Y O Si La Y Da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!